Yo ya a los 16 años, Él me pide que me quite mi ropa, y a un lado está mi hermana. Entonces al principio dices tú, no, o sea, ¿cómo lo voy a hacer? Pero entonces dices, no, 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 es el apóstol de Jesucristo. Todo está bien, Él tiene la autoridad, Él no puede pecar. Si tú lo haces, vas a recibir una bendición muy grande. Vas a ser alegría para el apóstol de Jesucristo. Lo más preciado de mí era mi virginidad. Y ya se me llama para la bendición más grande. Le doy mi virginidad y me convierto en su concubina. Entonces cuando Él se le ocurría, cuando Él quería, pues Él me tenía. En mi caso no fue por miedo, sino fue por amor. O sea, es todavía más insidioso, más, más perverso. Porque si me hubieran obligado, quizás yo hubiera abierto los ojos y hubiera dicho, no, 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 me están haciendo algo malo, yo no quiero estar ahí. Era porque yo quería estar espiritualmente más cerca de Dios. Si miente santa, yo soy del pueblo del Señor. No conocí la maldad, ni tampoco el error. Mi alma siempre contenta, hoy bendice a su Creador. No conocí la maldad, ni tampoco el error. Mi alma siempre contenta, hoy bendice a su Creador. ¡Qué amor tan grande Cristo mostró para mí! Traer a mis padres a su bendito redir. Mi juventud sea suya y siempre sea de él. No tengo con qué pagarle a Jesucristo mi rey. No tengo con qué pagarle a Jesucristo mi rey. No tengo con qué pagarle a Jesucristo mi rey. No tengo con qué pagarle a Jesucristo mi rey. No tengo con qué pagarle a Jesucristo mi rey.